1, 2, 3 Hoy vamos a presentarles un excelente torramecista la noche de hoy únicamente está preparando los últimos detallitos para deleitarlos con su música obviamente, porque hoy va a tocar completamente en Vivaldi, o sea completamente vivo para ustedes el disco Sevinil, así que vamos a hacerlo de la mejor manera ya se está preparando y queremos saber si ustedes se la siguen pasando chido ¿Están siendo felices? ¿Si están siendo felices, sí o no? ¿Es sí o no? ¿Están siendo felices? ¿Quieren seguir echando desastre? Me quedó claro Muy bien pues vamos a seguir adelante con ustedes únicamente estamos esperando los últimos detallitos para poder continuar con ustedes adelante hoy la presencia nos dejamos con ustedes él es Shiri Esta es una fortaleza auditiva Durante la presencia le hacen la presencia los la presencia tienen la presencia que en la presencia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!